¡Vaya, vaya! ¿Vaya qué? ¡Vaya cena! Vamos a hacer un test a ver qué capacidad tienes de humana. A ver si eres capaz de repetir un trabalenguas. ¿Serías capaz de pintarte las uñas sin salirte? Soy humana, muy humana. Soy humana, soy humana. ¡Bling, bling, plong! Ana nos toca las teclas. No os copiéis, no se puede copiar. Yo aquí no lo dejo. Ritual de Malú antes de salir al escenario. Ah, vale. Oye, coinciden. Mejor momento, mejor momento. Chile habanero. México en los jalapeños. Se obligó a comer nuestros chiles. Al día siguiente ni te cuento cómo está. ¡Vaya, vaya a tela! ahí lo tiene la imagen del día rodeado de medios entre vítores y aplausos la gente le decía torero torero manuel díaz entrando en los juzgados de córdoba para esa demanda de paternidad bueno luego les vamos a contar más de lo que ha pasado esta mañana sin duda sin duda hoy ha sido ha marcado un antes y un después después de 47 años lo que ha sucedido se lo vamos a contar ahora un poquito así que muy buenas tardes queríamos abrir con esto para que lo tuvieran así en primer plano llevamos haciéndonos eco de esta noticia muchos días pero tenemos otras muchas que contarles otra relación en este caso de padre y de hija del rey felipe sexto con su hija la princesa leonor que han estado en el fútbol que le gusta el deporte a la niña que han estado viendo al atlético de madrid y que estas son las aficiones de la familia real miren esa carita de ilusión esos ojitos brillantes esa expresión sólo se alcanza cuando tienes 11 años y vas por primera vez con tu padre al fútbol leonor princesa de asturias comparte con su padre el rey equipo y afición y hemos podido verla así de atenta siguiendo las evoluciones del atlético de madrid por cierto enhorabuena colchoneros la pequeña no se pierde detalle ningún detalle y por la postura algo tensa adivinamos que sufre con las evoluciones de su equipo aunque regia como es se contiene y no como otros que no se les puede sacar de casa 90 minutos llenos de emoción en el palco del vicente calderón rodeada de presidentes y señores muy serios menos mal que ahí estaba su padre felipe sexto y nada más y nada menos que el seleccionador vicente del bosque para explicarle los intríngulis del partido seguro que ya distingue perfectamente el fuera de juego eso sí nos hemos acostumbrado a ver a la princesa siempre junto a su hermana la infanta sofía será que no le gusta el fútbol las veremos próximamente juntas en otro partido nos encanta disfrutar de la presencia de las dos pequeñas borbón ortiz y ahora sabemos que a la princesa leonor lo que le gusta es vamos a hacer un test a ver qué capacidad tiene de humana a ver si eres capaz de repetir un trabalenguas serías capaz de pintarte las uñas sin salirte bueno pues para ser humano y para ser persona al día siguiente es básico descansar y para descansar bien os dejo con unos consejos que nos va a dar nuestra mar a ver aconsejame mar como puedo ser persona y descansar sumamente cómodo así ha valorado a idima el instituto independiente del mueble el último colchón de lo mónaco es el rango más alto de confort y nivel al que no había llegado ningún colchón en los últimos cinco años y normal que haya llegado a lo más alto triple natura plus es un colchón que lo tiene todo desde su diseño mira qué tejido qué colores los cuadros hasta un cuidado máximo de confort de temperatura y de firmeza todo para que su descanso sea perfecto déjese aconsejar sin compromiso por sus expertos pruebe el suyo durante 14 días y convéntase con su propia experiencia verá cómo me da la razón y ya sabe que con lo mónaco todos son facilidades porque lo tiene desde tan sólo 12 euros al mes sin pagar intereses ni gastos de envío y con la tranquilidad de una garantía de 10 años anímese llame gratis al 900 907 287 bueno vamos a ver vamos a ver el amor la primavera la sangre altera y esto lo hemos estado hablando los compañeros cuando lo he visto vestido de rojo a salva hoy te digo tú vienes enamorado porque claro en esta época el amor rejuvenece florece se altera a veces también muere pero no es el caso de la siguiente pareja fran ribera y lourdes la primavera nos pone tiernos nos altera nos enamora y nos reenamora no sólo a nosotros a nuestros famosos también y a francisco ribera y a su mujer lourdes montes más el torero ha vuelto al amor adolescente a las tiernas miradas y a la dicha de saber que es correspondido 33 meses después de su primera boda 21 meses después de la segunda y 8 meses después del nacimiento de su hija la pareja grita a los cuatro vientos que sí que el corazón aún se les desboca cuando están uno frente al otro y lo gritan donde se gritan ahora estas cosas en las redes sociales me encanta esta foto hay miradas que lo dicen todo y tú eres todo para mí mensaje de francisco respondido por su amada miradas que lo dicen todo complicidad tú y yo me encanta me encanta pero no sólo se manifiestan con mensajes y fotos en cualquier ocasión que tenemos de ver juntos a este par de guapos sabemos que el amor está flotando en el ambiente sea cual sea el momento hasta lomos de un caballo esos ojos verdes de ella clavándose en la nuca de él ese brillo esa media sonrisa que se le escapa sin poderlo evitar y es recíproco la carita de francisco esperando a su mujer hasta que la encuentra y entonces no puede apartar su mirada de ella y cuando la perfección se alcanza en la pareja todo se sincroniza los andares los pulsos hasta las palmas es todo muy bonito francisco y lourdes lourdes y francisco algún día deberían contarnos cómo mantienen encendida la llama del amor y el amor no os copiéis no se puede copiar yo aquí no lo dejo ritual de malú antes de salir al escenario ah vale oye coinciden mejor momento mejor momento chiles habanero y con los jalapeños se obligó a comernos los chiles acabamos al día siguiente ni te cuento cómo está a ver me has engañado tú tú has sido mi maestro vaya tela una una Ana nos toca las teclas. Ayer les mostramos en exclusiva esas imágenes de la mudanza de Kiko Rivera tras haber sufrido el viernes pasado un robo en su casa. Bueno, pues malos tiempos para la familia porque en esta misma semana, fíjense con tan poquito tiempo de diferencia, su madre Isabel Pantoja, el juez, le ha denegado un permiso para ir a actuar a México. Aunque Irene Rosales haya publicado esta paradisíaca foto, ella no estaba allí, solo era un deseo. La novia de Kiko Rivera estaba ahí, ubicándose en su nueva casa y supervisando la mudanza. Es esa que vemos de espaldas en chándal y con un moño en la cabeza acompañada de su inseparable perro. Rocky sabía que lo primero que iban a sacar los operarios era, para él, su caseta. Después iría la lavadora, el tobogán de plástico para los pequeños, el somier, este enorme paquete que no sabemos qué puede ser, colchones y, atención, lo mejor estaba por llegar. Este impresionante plasma de medidas incalculables, uno de los tesoros más preciados para la familia Rivera Rosales y que los ladrones no se llevaron. Un robo del que, por cierto, Irene Rosales no quiere pronunciarse. ¿Habéis pasado mucho miedo con el tema del robo, Irene? ¿Cómo va ese tema? Irene, ¿qué te parece todo lo que están hablando que dicen que ha sido una justa de punta? ¿Tienes algo que decir? Dicen que Kiko le debía dinero a gente y que quizás haya sido por eso. Borrón y cuenta nueva. O mejor dicho, casa nueva, vida nueva. Eso precisamente es lo que pretendía su futura suegra, Isabel Pantoja, pero un nuevo golpe judicial se lo ha impedido. El juez de vigilancia penitenciaria le ha negado el permiso para viajar al extranjero al resultarle no procedente. La ilusión de regresar a México junto a su amigo Juan Gabriel y cobrar un millón y medio de euros por cantar allí se ha frustrado. No tiene pasaporte y, por tanto, la tonadillera solo puede desplazarse por territorio nacional. Esta decisión del juez puede ser recurrida por la defensa de Isabel Pantoja y por la Fiscalía, recurso con el que suponemos ya estarán manos a la obra. 47 años esperando un día como hoy y no se han podido ver las caras en los juzgados Manuel Díaz, el cordobés, y Manuel Benítez, porque utilizando el argot taurino, Benítez ha dado la espantada, es decir, que no se ha presentado al juicio. Aquí lo tienen. Ha sido un día muy importante para él. Quizá vaya a marcar un antes y un después en su vida. Sus declaraciones, pues tranquilo. Pero no llega a estar lo feliz que él desearía. Es un día muy importante para mí. No puedo estar feliz porque no me gustaría que esto se hubiese dado aquí. Pero sí estoy tranquilo y ahora lo que quiero es llegar a mi casa y me voy a ir a comer con mi madre a su casita. ¿Te pasas a comer con tu madre? Sí, sí, sí. Que me hagas un potajito. Yo lo sabía y lo he sabido siempre porque mi madre nunca me lo ha ocultado. Y yo, pues cuando empezó todo este proceso, lo que intentaba era que es demostrar que yo no soy su hijo, porque yo sí podía demostrar que él era mi padre. Ahora él lo sabe. Yo siempre he sabido quién soy y ahora él sabe también quién soy. Bueno, solamente decirles una cosita. He tenido oportunidad de hablar con María José, la madre de Manuel Díaz, que desde aquí le mando un inmenso beso y mis felicitaciones por todo lo que has luchado por este momento. Y sus palabras han sido, yo siempre he tenido mi verdad y hoy estoy muy feliz. Así que enhorabuena que hoy has callado muchas bocas, eso solo lo digo yo. Sergio, la que ha hablado ha sido Vicky, ¿no? Claro, y es que Vicky además puede hablar perfectamente de esta historia porque ella ha vivido entre los dos. Su padre era muy amigo de Manuel Benítez y ella es la esposa y madre de la hija mayor de Manuel Díaz. Entonces, ella ha vivido esta historia desde las dos vertientes. Vamos a escucharla, pero antes de oírla, dejarme deciros una cosa. Si Manuel Benítez le hubiera hecho caso en su día a José Luis Martín Berrocal, seguramente este juicio se lo habrían ahorrado. Cuando escuchen a Vicky lo van a entender. Me emociono porque realmente sabéis que le quiero, ¿no? Yo creo que Manuel no tenía necesidad. O sea, a mí me hubiera gustado que lo hubiera hecho hace mucho tiempo. Digo que no tenía necesidad de hacerla no porque él no supiera qué era. Él sabía de quién era hijo y su madre. Y la verdad es que su madre va por encima de todo, ¿no? A mí me cuesta mucho hablar de Manuel muchas veces, ¿no? Y más hoy, ¿no? Porque creo que es feliz y porque se lo merece. ¿Y a él sucedió ya como abuelo? Yo creo que su padre no ha engañado nunca, ¿no? Ella ama a su padre, respeta a su padre, lo venera. O sea, es lo que yo sentía con el mío, ¿sabes? Y todo lo que diga su padre, ahí no hay duda ninguna, ¿no? Es que el orgullo también lo comparte tu hija, ¿no? Sí, claro, claro. Y Alba está encantada. ¿Te imaginas todos comiendo en la misma mesa? ¿Por qué no? Bueno, Fernando, hoy es un día decisivo. ¿Cómo se encuentra Manuel? Está tranquilo, está muy satisfecho con la decisión que ha tomado. No había más remedio que hacerla y, bueno, lo ha pensado mucho, ha esperado mucho tiempo y ya pues ha dado este paso porque llega un momento en que las cosas hay que resolverlas, ¿no? ¿Era el último camino a seguir? Pues sí, sí, sí. Se veía que de otra forma pues no había posibilidades de conseguir este resultado, este objetivo, ¿no? Y, bueno, él lo ha pensado mucho y nada, y ha dado el paso. Bueno, y hemos estado con Malú en el Festival de Cine de Málaga, que ella, además de su nuevo disco Caos, ha presentado un documental sobre su vida, Ni un paso atrás, así se llama. Vamos, Malú, que nos has contado muchas cositas, pero que para atrás, pero que ni para coger impulso, ¿eh? Vamos. Vaya cena. Bueno, me he quedado enamorada del teaser que he visto. Enhorabuena a todos, tenemos a los directores de ese documental. Malú, ni un paso atrás, pero ni para coger impulso, ¿eh? Malú, ni un paso atrás, pero ni para coger impulso, ¿eh? Ni para coger impulso, exactamente. Un documental que han sabido plasmar realmente todo lo que ha sido mi carrera, mi vida hasta el día de hoy, una forma muy bonita de poderlo vivir. Un día, su padre, lo veo así, con la oreja puesta, y dice, ven, ven, ven. Digo, ¿qué pasa? Y dice, escuchala cantar, escuchala. Mis padres no lo han visto y, de hecho, yo el final final tampoco lo he visto. Alejandro Sanz, Melendi, que estén ahí contigo, tu tío Paco de Lucía. Son claves en ciertos momentos de mi carrera. Y es bonito también la perspectiva que ellos dan de toda esa historia, ¿no? Y con esa voz, el temperamento, me impresionó. La música está presente en nuestra vida desde chicos. Y a mí lo que me ha encantado es que ese documental, Ni un paso atrás de Malú, ya se empezaba a hablar a nivel internacional, en Sudamérica ya empezaban todas las fans a comentar lo que querían verlo. Por favor, queremos ver esa película e incluso sin verlo quieren una segunda parte. ¿Cómo se recibe eso? Con mucha emoción, con mucha ilusión, que era para ellos y sigue siendo para ellos, o sea que yo creo que es la mayor satisfacción que nos podemos llevar. Yo me lo paso muy bien rodando este documental, así muy estimulante. Ha habido de todo, ha habido de todo. Ha habido de todo, o sea que hay momentos en los que hay agobio y otros en los que incluso nos podemos llegar a enfadar, que todos discutimos de vez en cuando. Que por eso digo que ha habido cosas geniales, cosas no tantas. El escenario es la droga más fuerte que yo creo que existe, pero es que no puedo vivir sin él. Os voy a dar unas tarjetitas, vamos a ver si os habéis llegado a conocer mucho. Un momentito, paramos aquí. Hemos repartido tarjetitas y ahora cada uno tiene la suya y vamos a ver hasta qué punto nos hemos conocido. Quiero saber ese ritual que Malú hace antes de salir al escenario. No os copiéis. Lo damos la vuelta. A ver, yo soy muy de jengibre. Oye, coinciden. Más o menos, más o menos, sí, está ahí, está ahí, está ahí. Eh, segunda prueba. Mejor momento, mejor momento. El momento es bueno, sabido, grandes, grandes. Chile habanero. México en los jalapeños. Se obligó a comer unos chiles. Acabamos, al día siguiente ni te cuento cómo está. Les llevé a comer a un sitio en México y el chile habanero es como uno de los más potentes. Entonces acabé con la broma de no tenéis narices de morder el chile habanero. No, no, pero él casi se me ahoga. Pero yo me lo paso muy bien. Tenéis un mechero para ver si salía algo por la hoja. Yo ese día me lo paso muy bien, tengo que decir. Sí, tú te puedes ir. Yo sigo hablando con ellos porque voy a ver si puedo sacar más información. Vamos a ver. Vamos a hacer un test a ver qué capacidad tienes de humana. A ver si eres capaz de repetir un trabalenguas. ¿Serías capaz de pintarte las uñas sin salirte? ¿Cuántas veces han escuchado la expresión? Y Salva, tú también. Tienes más teclas que un pliano para decir que qué tío más complicado, que qué raro, que qué excéntrico. Bueno, pues cuando yo le enseñe a ustedes lo que nos ha dejado en las redes, Ana Obregón van a entender perfectamente esta expresión. Porque es que resulta que ahora le ha dado... Escuchen, escuchen. Tiri, 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 por Beethoven. Señoras y señores, un momento de atención. Hoy debuta en nuestras pantallas Ana Obregón. No, no nos hemos equivocado. Hemos visto a Ana triunfar en Estados Unidos. Si no te gusta, te lo preparas tú. Despertarse. Correr los 100 metros lisos. Incluso hacerle una paella a Steven Spielberg. Pero hasta ahora nunca habíamos visto a la sinparanita sentada a su piano. Esto que interpreta es el claro de luna de Beethoven, sonata Opus 27 II del genio alemán. Una pieza que debería sonar así. Pero que suena así. La propia Ana pide disculpas al compositor que no sabemos qué pensaría si levantara la cabeza. Nosotros le agradecemos a ella su valor, pero reconocemos que la imagen y el texto que la acompaña... Esta noche me sentía inspirada. ...nos ha generado algunas preguntas. ¿Por qué se siente inspirada Ana Obregón esta noche y no otra? Lo que lleva puesto es un pijama, un vestido de playa. Va a la playa, viene de la playa, va a dormir, se ha desvelado. Y sobre todo, ¿quién graba a Ana mientras ella deja un trocito de su alma sobre las teclas del piano? ¿Se ha grabado ella misma? ¿A quién dedica la Obregón los compases de esta sonata? Ana es la única mujer que nos puede inquietar y poner románticos todo al mismo tiempo. Por ello, y por compartir en las redes este momentazo, solamente podemos decir gracias, Ana. Ana es una caja de sorpresas y es que sabe hacer de todo esta chica, madre mía. Bueno, y ella, y ella, cantar lo hace de maravilla, su último trabajo, Soy Humana. Hemos estado con ella, fíjense qué título de disco. Bueno, pues le hemos hecho, le hemos sometido a un test de humanidad. A ver si sabe hacer determinadas cosas que hacemos todos los humanos. Chenoa, ¿dónde estás? Haciendo ahora, Nacho. Deja de chatear con tus ex compi de OT y vente para la firma de discos. Te estoy esperando. Voy corriendo, espérame. No puede ser que te esté esperando, es. Es que a mí se me olvidan las cosas. Hay como esta, la de Dorita, la de Nemo. ¿Nuevo disco? Sí. ¿Un nuevo corte de pelo? También. ¿Nueva vida? Bueno, nueva vida, sí, más o menos. Cuando empiezas con los discos a promocionar este séptimo trabajo con Soy Humana, hay una nueva vida, claro. ¿Todavía te pones nerviosa, por ejemplo, cuando vas a firmar discos como ahora y eso? No, cuando firmo discos me pongo muy tierna, porque sí, porque me encanta que me cuenten todo y estar con ellos, los fans y el público en general, creo que hay que darle su achuchón y ellos a mí. ¿Puedes creer que a mí, antes de hacerte la entrevista, me intimidas un poco? A todo el mundo le pasa conmigo eso. ¿En serio? Es verdad. O sea, tienes pinta de mujer dura, ¿eh? No. No, pues quizás. No, lo que pasa es que no decoro las cosas cuando las digo. Las digo. Así me va. Está muy bien el postureo. Mola mucho. ¿Me lo estás diciendo por mí? No. Ah, vale, 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 vale. Te iba a decir una cosa que he leído esta mañana que me ha hecho mucha gracia que me voy a sumar a tu iniciativa. Ah, va. A partir de ahora vamos a celebrar el no Valentín. Ya está bien, de feliz Valentín. Ya está bien. Me ha encantado. La fiesta del no Valentín. Como una fiesta nueva, aparte. Para que vengamos todos los que, bueno, pues no tenemos pareja, pues nos juntemos. ¿Qué te gusta de un chico? Que me aporte, no que me reste. Tú eres de las típicas que son complicadas después de las relaciones, ¿no? No, no. Lo que pasa es que no me gusta el verbo aguantar. Entonces, claro, tengo un problema. Pero no, no aguanto. El disco se llama Soy Humana. Sí. Se me ocurre a mí que vamos a hacer un test a ver qué capacidad tienes de humana. ¿Te atreves? Va. Venga. La primera prueba que vamos a hacer, Chenoa, es a ver si eres capaz de repetir un trabalenguas, que es el siguiente. Tres tristes tigres comían trigo en un trigal. Es tres tristes tigres comían trigo en un triste trigal. Ah, ya. Ahora me he traído una cosa. ¿Serías capaz de pintarte las uñas sin salirte? Seguramente, pero es que como es permanente, las mujeres me entenderán, me las vas a estropear con eso. ¿Te atreves a pintármela a mí? Sí. ¿Sí? Venga, vamos a probar. Perfecto, ¿eh? Es que no tengo tiempo y lo hago siempre en el coche o en el ave y también me pinto los ojos. Mira. Con baches. Con pará. Mira, mira, muy bien. Te han dejado, Chenoa, un mensaje muy especial. Quiero que lo escuches un segundo. A ver, Chenoa, yo tengo la pregunta del millón que todo el mundo se la está haciendo. ¿Has hecho un pacto con el diablo? ¿Cuál es el truco, hija? Cuéntamelo. A mí y a todas. Me hago desfoliante, mascarilla, me encanta. Es que soy muy doña Pepi. Y me lo hago todo en casa muchas veces y si no voy a que me lo hagan, pero bueno, generalmente me lo hago yo. Soy humana, pura intensidad, para amar y odiar. Soy humana, muy humana. Bueno, pues para todos los que veis Vallatela, para todo el equipazo de Vallatela, os mando un besazo enorme. Soy Chenoa y soy humana. Pues felicidades, ¿eh, Chenoa? Y hoy, a ver, estamos tiernos porque estamos pegados a ti, Manolo, claro que sí. Queremos despedir el programa hoy con esta foto, de tu infancia, de cuando eras niño, la inocencia que refleja esa carita. Cuando tú no sabías nada de lo que iba a pasar en el mundo ni en el futuro. Con esa ternura, con esos ojos, con esa mirada limpia. Hoy se ha cerrado el círculo de tu vida. Hoy se ha cerrado el círculo de tu vida y seguramente en el fondo de tu corazón es un día felicísimo para ti y para toda tu familia. Así que enhorabuena y besazos para ti también, Manolo. Cerramos con esto y ya dejamos paso a la tarde a nuestros compañeros que ya están preparados. Juan y Eva, buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, Mar. Estábamos comentando que este hombre no solo se ha encontrado con su padre, o sea, no ha recuperado. Estaba diciendo, ahora tiene un montón de hermanos. Sí, es verdad. O sea, de la noche a la mañana. Esto es una guasa cara. Hay que digerir esto ahora. No sé cómo se lleva eso. Bueno, poco a poco. Venga, pues muchas gracias. Hasta mañana. Bueno. Bueno, bueno, felicitarte, felicitarte. Gracias.